Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de lore de Warhammer 40.000. Hoy empezaré una miniserie y vídeos sobre el lore más reciente del Nexo Paria, y en este en concreto veremos el gran plan del rey silente. Sharek, el rey silente, es el líder supremo de todos los necrones, y se piensa que sea el más poderoso de entre todos. Hace 60 millones de años, Sharek aceptó la oferta de los misteriosos y poderosos Katan, y así pues, tomó lugar la biotransferencia durante la guerra en el cielo. Los Katan les prometieron la inmortalidad, pero no fue más que un engaño. Al final, les arrebataron sus almas y les condenaron a una eternidad desalmada, encerrados en cuerpos de metal viviente para el resto de la eternidad. Sharek se exilió de la galaxia en una especie de penitencia, pues no podía soportar la gran culpa del trágico destino de su pueblo. Pero ahora, 60 millones de años después, ha vuelto a la galaxia, y parece que está dando los primeros pasos para llevar a cabo su gran plan. Antes de empezar, si estás viendo este vídeo y no estás suscrito al canal, dale a ese botón rojo como si fuera un perfilosenos ofendiéndote con su mera existencia, y si le das al like y a la manita, ayudáis un montón con los engramas del algoritmo. Y bien, dicho esto, vamos allá con el lore. Tras la apertura de la gran cicatriz, el Imperio recibió un sinfín de llamadas de auxilio de diferentes sistemas sumidos en el caos desatado tras la caída de Cadia. Sin embargo, hubo una región del espacio conocida como el Sector Nephilim, del que misteriosamente no provenía ninguna señal ni llamadas de socorro. Gilliman se percató de esta anomalía y envió al grupo de batalla Calides de la Cruzada Indómitus para investigar lo que ahora se conocía como la Zona del Silencio. Durante el viaje disforme hacia el subsector Nephilim, la frota se percató de una extraña presión que afectaba tanto a humanos como a astartes, aunque estos últimos en menor medida, pero sobre todo a los psíquicos. Los astrópatas y navegantes eran los que peor sufrían este extraño fenómeno, como si algo estuviera ejerciendo presión contra sus mentes, apretando cada vez más. Psíquicos de batalla casi no podían hacer uso de sus habilidades, y en ocasiones se esforzaban incluso por respirar, luchando por no ahogarse. Incluso los motores disformes y los escudos Heller titilaban o requerían más poder para viajar por la disformidad. Al salir de la disformidad por fin, no sin gran esfuerzo, la terrible presión solo empeoró. Tal era el efecto de esta misteriosa aflicción, que ni siquiera podían enviar comunicaciones ni viajar por la disformidad dentro del subsector Nephilim sin gran esfuerzo y riesgo, limitando así severamente las capacidades de la flota. A veces los motores disformes fallaban de forma catastrófica, o los astrópatas o navegantes se quitaban la vida, haciendo que varias naves nunca emergieran de la disformidad o tardasen más de lo normal, mientras que otras quedaban varadas en el espacio sin poder realizar saltos disformes. De hecho, al llegar al subsector tampoco recibieron ninguna señal ni comunicaciones de los planetas imperiales que, según los archivos del diezmo imperial, estaban densamente poblados. Los primeros despliegues sobre los mundos más cercanos encontraron asentamientos, manufacturums, complejos de agricultura e incluso colmenas enteras, completamente abandonadas o simplemente vacías como ciudades fantasma. En los pocos sitios donde sí encontraban a los vivos, estaban tendidos y con los ojos nublados, al igual que muñecos de trapo inertes. Parecía ser que habían sucumbido al mismo letargo físico y espiritual que ahora se cernía sobre el grupo de batalla calides. Poco después, este fenómeno sería bautizado como la quietud. Este efecto no solo afligía a los humanos, sin embargo, pues en otros mundos los guardias imperiales encontraron que el crujido blando bajo sus botas no era tierra seca, sino los cuerpos de incontables animales pequeños que yacían en estupor catatónico. En los elementos del grupo de batalla calides, los soldados se quejaban de sentirse observados. Días o incluso horas más tarde sucumbían al letargo y a la fatiga. Algunos paraban en medio caminar, boca abiertos y sin reaccionar. Los que no fueron ejecutados por incumplimiento del deber eran extraídos sobre lanzaderas de evacuación para tratar de buscar una cura o para la experimentación. Ni siquiera los poderosos adeptos astartes eran inmunes a la quietud. Eran más resistentes, sí, pero no invulnerables. Tras investigar más mundos en su camino, finalmente llegaron al planeta de Mesmok, donde era aparente que este efecto era a causa de un obelisco de piedra negra tan alto que rozaba la troposfera, pues cuanto más se acercaban a él, más intenso era su malestar. Cuando los ultramarines que lo descubrieron se dispusieron a atacar el obelisco de Mesmok, los responsables tras este efecto de letargo por fin se rebelaron. Ejércitos necrones surgieron en diferentes puntos del sistema en repentinos y feroces ataques. Legiones de necrones aparecieron de la nada para defender el obelisco de Mesmok, poniendo las fuerzas imperiales contra las cuerdas. Varios guardias imperiales sufrían los efectos de la quietud cuanto más se acercaban al obelisco, colapsando el suelo con los ojos nublados. Solo la retirada de los marines espaciales y sus acciones punitivas de retaguardia permitieron que al menos una porción de la fuerza de asalto llegase a las lanzaderas de evacuación. Visto esto, ¿qué demonios está pasando en el sector nefilim exactamente? Pues para empezar tenemos que ver qué es la piedra negra y cómo afecta a los mortales. Como he mencionado en vídeos anteriores, la piedra negra es un material que polarizado de cierta forma inhibe o neutraliza la energía disforme. Como el efecto es similar al que produce el gen paria, el imperio ha autizado esta región del espacio como el nexo paria. Y lo que ocurre en esta región precisamente es que hay una gran red de estos obeliscos en varios planetas que han sido construidos por orden del rey silente. Algunos obeliscos brotan de la tierra, otros se encuentran en órbita de planetas o lunas e incluso en las franjas de sistemas o en las profundidades del espacio. El corazón del nexo reside sobre el sistema Sendu en una jaula enorme de piedra negra protegida por varias estaciones orbitales y naves de guerra necronas. De hecho, una de las primeras incursiones imperiales al nexo paria revelaron que se estaba utilizando la misma tecnología de los obeliscos de Cadia y otros mundos que pertenecían a un proyecto previo de los necrones que no llegaron a terminar. Pues el proyecto de los obeliscos de los necrones comenzó a construirse más o menos cuando entraron en su gran letargo hace 60 millones de años, tras el fin de la guerra en el cielo. Ahora, tras su despertar, Illuminor Seras junto con la dinastía Nihiliac y algunas de las mentes necronas más ambiciosas, se han puesto manos a la obra construyendo y alineando los obeliscos necesarios para fortalecer los efectos de la noctilita y crear una gran expansión del espacio libre de energía disforme. Esta fue una gran labor de ingeniería cósmica en la que tuvieron que cambiar planetas de órbita e incluso algunos sistemas fueron translocados. Las órbitas de sus planetas alteradas para alinearse con circuitos fractales, planetas fueron arrastrados de sus sistemas a través del vacío del espacio para orbitar singularidades sintéticas, mientras que otros fueron descartados de sus sistemas por interferir en el diseño y quedaron volando por la oscuridad del espacio como planetas a la deriva. Desde luego, el nexo paria es considerado por los negrones como su mayor logro tecnológico, un hito que verdaderamente está en la cúspide de sus capacidades como civilización. Gracias a la red alineada de obeliscos de piedra negra, la red de energía antiempírica neutraliza la energía disforme a lo largo de todo el subsector Nephilim. Sin embargo, la anomalía de Nephilim tan solo es un engranaje de una maquinaria tan vasta que el imperio de la humanidad no alcanza a comprender. Pues el rey silente había ordenado a Kritex a establecer más matrices contraempíricos a lo largo del borde de la galaxia para rodearla como una soga, con lo cual no solo es un nexo paria, sino que hay varios a lo largo del borde galáctico para convertir toda la galaxia en una zona libre de energía disforme y separar la realidad del Inmaterium de forma definitiva. He aquí el gran plan del rey silente revelado. Sabemos que desde la biotransferencia a los acontecimientos de la guerra en el cielo, Shrek ha buscado revertir su trágico error y devolver a los necrones a cuerpos de carne y hueso una vez más, dando fin a la terrible maldición de los katan. Pues bien, según los acontecimientos de la antología Nexus y otros relatos, los efectos del nexo paria son tan severos sobre los seres vivos que más allá de dejarlos en letargo y un estado parecido a la catatonia parece literalmente arrebatarles el alma dejando sus cuerpos vacíos e inmóviles en un estado bautizado como Sow Death o en español la muerte del alma. Y si el rey silente logra imponer un nexo paria en toda la galaxia, ese será el destino de todos los seres vivos. Quedarán sin almas en un estado de catatonia permanente. Así pues, los necrones tendrán una multitud de cuerpos que cosechar de entre todas las especies de la galaxia para ver si pueden utilizarlos para deshacer la maldición de la biotransferencia y dar lugar a una nueva era de carne y hueso. Sin embargo, hay algo en todo este plan que no me acaba de cuadrar del todo. Si las almas de los necrones fueron consumidas por los katan, dejando a grandes cantidades de los necrones apenas sin consciencia ni personalidad, ¿no quedarían ellos igual de catatónicos si de alguna forma se revertiera la biotransferencia? En principio, el plan del rey silente es transferir las consciencias de los necrones a nuevos cuerpos que han quedado sin alma gracias a los efectos del nexo paria. Pero como digo, al no ser que se me esté escapando algo, solo una minoría de necrones, en su mayor parte, los nobles y los altos rangos de las dinastías, han retenido algo de sus consciencias e identidades originales. Así que entiendo que solo podrá revertirse la biotransferencia con estos sujetos, y no con las masas de guerreros necrones, por ejemplo. Por otro lado, como ya no tienen almas una vez devueltos a los cuerpos orgánicos, los necrones no deberían sufrir los efectos negativos del nexo paria, con lo cual por ahí no tendrían problemas. Y ahora que lo pienso, ¿esto quiere decir que los necrones, si fueran devueltos a cuerpos de carne y hueso, tendrían el mismo efecto que aquellos que portan el gen paria? En teoría, estos nuevos necrones tampoco tendrían almas, y eso es precisamente lo que les pasa a los que portan el gen paria. Y además de eso, los parias de entre la humanidad, al no tener almas, deberían ser inmunes a los efectos de la quietud del nexo, ¿no? Si es así, las hermanas del silencio serían las guerreras más óptimas para liderar la carga contra los planes del rey silente, pues serían completamente inmunes a la fatiga espiritual que inunda todo el subsector. Y hablando de tener inmunidad a los efectos de la quietud, por algún misterioso motivo, la fe en el dios emperador de las hermanas de batalla parece hacerlas inmunes también a los nefarios efectos del nexo. La propia Efra Elstern, la santa hereje, está liderando sus fuerzas por el subsector y ha logrado victorias importantes contra los necrones, destruyendo un trío de puertas dolmen sobre el mundo de Cherist, reduciendo así en gran medida la movilidad de las fuerzas necronas del norte del subsector y derrotando al líder necron de la dinastía Nigilia calmando de los necrones de ese mundo con descargas incandescentes de fe materializada. Tras la victoria, el mundo se consideraba santificado en los ojos del emperador, y el efecto de la quietud parecía haber mitigado. Según los sacerdotes de Ministorum, era gracias a la feroz fe de las hermanas de batalla. Sin duda, la victoria sobre Cherist demostró la efectividad de la fe contra el efecto entrópico de los necrones. Por alguna razón, la fe en el dios emperador protegía a las hermanas de batalla contra la influencia del nexo paria. Incluso había rumores de guardias imperiales en estado catatónico despertando entre bocanadas de aire al rodearse de guerreros con suficiente fe, ya fuera el fanatismo del adeptus mecanicus o el fervor del culto imperial. Entonces parece que la fe protege en gran medida contra los efectos negativos del nexo paria. Podríamos decir que en este caso, efectivamente, el emperador protege. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Será que el emperador de alguna forma está literalmente protegiendo a sus fieles? Podría ser, aunque esta teoría acogea más, ya que supuestamente el nexo paria neutraliza la energía disforme y una intervención divina de este estilo por parte del emperador en principio sería a través de su gran poder psíquico. Sin embargo, es cierto que el poder psíquico del emperador es tan inmenso que ni siquiera la presencia de las hermanas del silencio parecía afectar en lo más mínimo, mientras que para un psíquico estándar sería completamente inaguantable. Por lo tanto, puede que el poder psíquico del emperador amplificado tras 10.000 años de fe sea suficiente para penetrar el velo del nexo paria y proteger a los más fieles. O quizás esto sea un síntoma de otra cosa. Quizás la fe y los poderes que manifiestan las santas en vida como Celestine o Efra Elstern en realidad no son completamente de naturaleza disforme. Aunque es cierto que durante la caída de Cadia, los obeliscos de Piedra Negra sí que mitigaron los poderes de Celestine, mientras que aquí los poderes de Efra Elstern en principio no parecen estar afectados por la influencia del nexo paria en lo más mínimo. A lo mejor esto del poder de la fe que manifiestan las santas en vida, se parece más a la energía waj de los orcos o los poderes de los sacerdotes rúnicos de los lobos espaciales, quienes a través de sus creencias logran utilizar la energía disforme sin que ésta sea del todo de naturaleza caótica o disforme, o al menos pueden resistirse más a su influencia corruptora. Todos sabemos que los sacerdotes rúnicos por mucho que ellos digan, sí que utilizan las energías de la disformidad, pero ellos creen que de verdad están canalizando las energías del espíritu de Fenris, y como la disformidad reacciona a las creaciones colectivas haciendo que puedan convertirse en realidad, así sucede y otorga a los sacerdotes rúnicos el uso de energías más limpias, digamos, y una resistencia más fuerte a la disformidad. Entonces puede que en el nexo paria esté sucediendo algo parecido en cuanto a las hermanas de batalla y las santas en vida con respecto a la fe. Al tener la creencia de que el poder divino del dios emperador les protege y empodera, puede que la disformidad haga que esto se convierta en realidad y les permita canalizar una energía también limpia y exenta de la contaminación del caos y las leyes que normalmente gobiernan la energía disforme. Y al parecer esto no solo pasa con las hermanas de batalla, sino también pasa en cierta medida con las fuerzas del mecánicus, pues su fe en el Omnisaya parece otorgarles la misma protección y resistencia al nexo paria que la fe de las hermanas de batalla en el dios emperador. Aunque como un pequeño apunte, sí que parece ser que los espíritus maquina también se ven afectados por la presión del nexo paria en alguna medida. Entonces, aunque haya algunas incongruencias como el caso de Celestine en Cadia, parece que el poder de la fe de alguna forma no está afectado por el nexo paria. Celestine claramente es una especie de entidad disforme del emperador, pues cada vez que muere o es exiliada, regresa a la disformidad. Por lo tanto, si se comporta como una entidad disforme, los efectos de la noctilita en principio deberían afectarle mucho más, mientras que el poder de Efra el Stern, por algún motivo, no parece sufrir nerfeo alguno. Quizás sea porque Stern, a pesar de haber revivido a través del poder de la fe un par de veces y convertirse en santa viviente, no es una entidad disforme como Celestine, pero de todas formas, en mi opinión, creo que estas incongruencias se dan porque los autores, y puede que ni siquiera Games Workshop, no han decidido aún si el poder de la fe es en verdad disforme o si es de alguna otra naturaleza. De hecho, tenemos al menos un precedente que podemos tomar en cuenta para esta discusión, pues en la segunda resurrección de Efra el Stern se menciona que fue gracias a una luz de la disformidad, pero no de la disformidad. Tras esta segunda resurrección, Stern aceptó por fin sus habilidades, y gracias a ellas, pudo acabar con un asesino Culexus que había enviado a la Inquisición para matarla. Entonces, literalmente con sus poderes sobrenaturales muy parecidos a poderes psíquicos, pudo matar a un asesino que porta el gen paria y que está literalmente diseñado y entrenado para matar psíquicos. Estos datos, sumados a la misteriosa resistencia que les otorga la fe a Stern, las hermanas de batalla y el mecánicus en el nexo paria, parecen indicar que últimamente el lore sí que se está decantando más por la rama de que el poder de la fe no es del todo disforme sino de otra naturaleza. Quizás cuando se resuelva por fin la guerra del nexo paria, se resuelva esta incógnita, pues de momento solo podemos especular. Mientras tanto, ni el propio Illuminor Seras logra descifrar por qué el poder sobrenatural de Stern y las hermanas de batalla no se ve afectado por el nexo en lo más mínimo, provocándole auténticos quebraderos de cabeza que no logra explicar. Bien, entonces como veis, la fe de las hermanas de batalla y Efra el Stern han sido cruciales para lograr victorias significativas en las primeras fases de la guerra por el nexo paria. Puede que varios os estéis preguntando por qué el imperio simplemente no bombardea estos obeliscos de piedra negra o utiliza armamentos exterminatus y a tomar por saco, y la razón es que primero, hay un montón de mundos en el subsector con obeliscos de piedra negra, y lanzar un exterminatus sobre todo si cada uno sería una gran pérdida. Y segundo, los obeliscos tienen unos muy avanzados escudos cuánticos que ni siquiera el armamento exterminatus puede penetrar, con lo cual no serviría de absolutamente nada. En fin, esto es todo lo que quería comentar por ahora del nexo paria. Pronto os traeré más vídeos cortos de este estilo al respecto, pero como podéis ver ya, el gran plan del rey silente está en marcha, y si el imperio no logra detenerlo, toda la vida que hay en la galaxia sufrirá la muerte del alma. Muy bien, pues ahí lo tenéis. El plan del rey silente para revertir la biotransferencia, y como la fe de las hermanas de batalla, les otorga cierta inmunidad ante la red de energía antiempírica de los necrones. La guerra por el sector Nephilim acaba de empezar, y desde luego, nos está ofreciendo unas revelaciones muy pero que muy interesantes. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, ya sabéis, darle al like, suscribiros y darle a la campanita, dejadme un comentario con vuestras opiniones e impresiones, y considerad apoyarme a través de Patreon donde además de salir en los créditos, podréis optar al sorteo de cajas de miniaturas. Como siempre, muchas gracias por escuchar, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!